Música Sean todos bienvenidos una vez más a este Su Bienestar Único a través de OVM Radio La Primera. El tema que vamos a tratar con este invitado es posponer nuestras responsabilidades. Creo que, o actividades que son mucho más importantes y que las dejamos y las dejamos y las dejamos y no terminamos. Y creo que eso es algo que nos puede edificar muchísimo para que aprendamos cómo dejar de hacer ese mal hábito. ¿Qué tal? Bienvenido Sergio. Sergio Mesa, gusto. Muchas gracias, un placer verle a ti. Muchas gracias, un honor y un placer estar aquí en estas escenas contigo. Es verdad que me agrada, he visto tu crecimiento y fantástico estar aquí contigo hoy. Bueno, querido Sergio, queremos que nos des a la audiencia de OVM Radio esa habilidad que tú tienes para con las finanzas en especial y este letargo, este retraso, este posponer estas cosas que son tan importantes, sobre todo en las finanzas. Lamentablemente, como usted y yo estuvimos conversando antes que empezamos el programa, posponer o procrastinar, procrastination, como se dice en inglés, es un tema que le pasa a todo el mundo. O sea, el multimillonario hasta el más pobre. ¿Por qué? Hay una teoría que recientemente he estado estudiando, que viene de un tutorial NIN o ZIN, discúlpame que soy horrible para los nombres, pero hay una teoría que se llama Temporal Motivational Theory, lo que explica por qué nosotros posponemos la cosa. Y póngase a pensar, es casi como comerse un elefante. Wow, dice, ¿cómo me voy a comer un elefante? Una cosa tan enorme. Bueno, póngase a pensar que ese elefante son todos sus problemas y todas las cosas que tienes que hacer en ese momento. Cuando usted ve ese elefante de tamaño, se pone a pensar, wow, pues ¿dónde empiezo? Eso es lo mismo que sucede cuando uno está enfrentándose a los problemas. Y si usted me permite, deseo utilizar nuestra relación como parte de ejemplo. Cuando yo la conocí hace un tiempito atrás, usted estaba en una posición que tenía bastantes ideas, bastante cocodrista que quería hacer, pero la vi en un momento débil, caída y estancada, como se demuestran los cubanos, que no progresaba porque había una enorme manera de poder atacar a esos problemitas. O sea, la buena cosa es que usted es fantástica, fantástica estudiante. Usted es el tipo de persona que a usted le conversa algo, se lo dice y lo aplica inmediatamente. Esa es la número una regla. ¿Por qué? La teoría representa, eso no es solamente lo único, hay muchas de ellas, pero me encantó porque indica que completar un evento o completar algo, también el nivel de placer que va a recibir de él es lo que te motiva a hacerlo, como estuvo conversando. Si Julio Iglesias, estos cantantes vienen y dicen, ahora mismo tenemos que verte, usted dice, Sergio, terminamos la entrevista y te vas a ir a hacerlo. ¿Por qué? Porque el grado de satisfacción que vas a recibir va a ser enorme, eso vas a hacer lo que tengas que hacer para completarlo, pero vamos a hacerlo de otra forma. Si te digo, oye, y ahí, tengo que ir al gimnasio, me vas a decir, mira, Sergio, tengo cuatro entrevistas, tengo que ver a mi mamá, y vas a poner 50.000 obstáculos en el medio y nunca lo vas a completar. Tienes que realizar que hay ciertas cosas que nunca vas a querer hacer. ¿Cómo es una de las formas que yo y muchas otras personas han podido lograr no estancarse, no posponer lo que están haciendo? Coge el problema inmenso y solamente sacar un problemita, solamente una, y ponerlo enfrente de usted y enfocarse en ese problemita. Ahora, si el primer día no lo haces, si el segundo día no lo haces, si ya el tercer día ese problema, te voy a decir, escríbelo un papelito para que por lo menos lo veas todo el día, si no lo completas, coge y lo bótalo, porque ese problema nunca lo vas a hacer. ¿Qué pasa? Dos cositas. Sacaste ya un problema del medio, realizaste que nunca lo vas a hacer, ya el elefante se puso un poquito más pequeño. Y siga haciendo eso con cada problema, con cada palabra. Mira usted misma, de que yo la vi a usted, usted ha subido como la espuma. Y yo no me estoy dando el orgullo. Yo no hice nada. Solamente lo que hice es conversé con usted e hiciera que usted realizara que usted tiene toda la herramienta, toda la capacidad, todos los métodos para poder lograr su éxito. Y aquí estás. Estoy sentado yo con usted en su programa. O sea, por eso me agrada y con usted me invitó acá. Estaba yo tan orgulloso aquí, venir a verla a usted, compartir en su programa, porque lo que vi, vi el talento, vi las posibilidades suyas, pero usted no la vi en ese momento. Es que como tú dices, la persona tiene algo tan gigantesco encima que tú no sabes por dónde empezar. Pero cuando podemos tener, y esto es lo bello que a mí me gusta, porque Dios siempre nos está poniendo personas en nuestro camino, para que personas que son talentosas también, o personas que son apasionadas de lo que hacen, como Sergio, que a él de verdad le gusta lo que él hace, de enseñarle a las personas la parte financiera, la parte de poder dividir este campo financiero, porque hay muchas cosas que en nuestra sociedad, como Estados Unidos, lo que es el crédito, lo que son las inversiones, lo que son los seguros, lo que son, incluso sé también que estás trabajando para ayudar a los jóvenes a tener una beca. Sí, ahí vi los tambores ahí, lo que es eso, y inmediatamente me recordó que tenemos programas, programas mejor dicho, para niños recibir becas para la música. Una cosa que en los países nuestros, la música es una escrita, eso es como un hobby. No, señora, aquí en los Estados Unidos, es una carrera, y una carrera extremadamente escritosa, pero también, yo siempre lo digo a los padres, como yo jugué fútbol americano toda mi vida, y aquí, que no quiero jugar baloncesto, fútbol, pero si no logras hacer ese sueño, o algo pasa, que él tiene de respaldo. De esta forma le estamos ofreciendo las dos cositas, y conversaremos esos temas un poquito más profundamente en otra ocasión. Claro que sí. Yo les digo, audiencia, es tan importante poder, como está diciendo Sergio, llevar a cabo las cosas poco a poco. Sergio, y cuando no podemos hacerlo, ¿qué es la sugerencia tuya? Cuando ya ese problema, de verdad, tú ya no lo puedes manejar, no sabes cómo hacer. ¿Qué es lo que le sugeres a la audiencia? ¿Ir a una persona que te pueda ayudar? Bueno, sí, te digo honestamente, lamentablemente, nosotros tenemos una cultura que somos muy independientes. Todos nosotros que hablamos hispanos somos muy independientes. Eso es como nos crían, eso es como nos enfrentamos a la vida de esa forma, y lamentablemente es la diferencia entre nosotros y los americanos aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, yo soy americano, no sé si acaso, me he criado en este sistema, he viajado a todas las partes del mundo y he visto las diferencias. Aquí, el americano, la razón que es más próspero en ciertas ocasiones es porque busca ayuda. Ese ego que ellos tienen se lo ponen hacia abajo y realizan que, wow, este problema es muy grande para mí. Saben quién y cómo pueden resultar y se buscan una persona que les puedan indicar. O sea, siempre están buscando una ayuda, no creen sabérselo todo. Gracias. Saben lo otro, no saben nada. Sí, yo creo que lamentablemente, como dice Sergio, tenemos los hispanos, esa tendencia, pero creo que es maravilloso poder llegar a esta nación y justamente aprender de esta gran nación, por qué en realidad también ha llegado a ser tan próspera. Justamente acabas de tocar ese punto. Ellos no dejan para más tarde las cosas, sino que siempre van al ritmo que ellos tienen y como dices tú, buscan ayuda, siempre están pendientes de que haya otra persona que los pueda ayudar y que sepa más que ellos y de hecho salen adelante y logran hacer muchas cosas. Y eso es lo lindo de este país, que lo que podemos hacer es, yo en todas las partes del mundo he viajado y todo el mundo se dice la misma cosa, que las calles de los Estados Unidos están rodeadas de oro. La cosita es que está rodeado de oro para las personas que lo miren, que lo sepan aceptar y poder guiar en esa vía. Porque usted ve, la inmigración viene hacia acá, por la oportunidad. Hay muy pocas personas que se van de aquí a hacer millones o tratar de abrir empresas en otros países. ¿Por qué? Y no estoy hablando de personas que son multimillonarios, que están en una fábrica en otros sitios. Estoy hablando de venir a desarrollar, destacar su vida y poder hacer lo máximo, con una libertad fantástica. Yo hablo con amigos en otros países, si se levantan por la mañana, mira lo que está pasando en Venezuela. Usted no puede abrir un frigidaire y verlo lleno de comida. Sin embargo, bueno, ya ustedes que son gorditos, se me gusta comer. Yo abro el frigidaire mío a cualquier hora y siempre tengo algo que comer ahí. ¿Y sabe qué? Gracias a Dios. Porque hay muchas partes del mundo que eso no existe. Y por muy malo y muy bueno, nosotros dicen que es el único sistema. Pero es el mejor de los peores. Exactamente. Vamos a decirlo porque ningún gobierno es fantástico. Pero aquí por lo menos sabemos que pagamos impuestos porque la libertad cuesta. Vamos a hablar de eso, que eso es el precio de la libertad, es pagar impuestos por los servicios que recibimos. Aquí las carreteras todas funcionan. Aquí tienes electricidad todo el tiempo. Tienes agua todo el tiempo. Yo he viajado aparte de Perú, Ecuador, Colombia, que hay ciertos lugares que se apagan los usos por ciertas horas porque no hay suficiente para pagarlos. ¿Qué tipo de vida es eso? ¿Qué calidad de vida? Aquí por lo menos hasta el más pobre tiene un techo, tiene un teléfono a colores, tiene internet y tiene aire acondicionado. Yo he visto miserias en otros países que veo familias en la misma mitad de la carretera vivir ahí, tener su casita de campesina, viviendo ahí niños y todo el mundo. Eso es pobreza. Aquí no hay pobreza. Pobreza es una forma de pensar. Así es. Bueno, quiero decirles que vamos a seguir conversando con Sergio porque queremos también hablarles de las deudas. Pero eso lo vamos a dejar, como les digo, para la próxima vez. Quiero darles las gracias por ese tiempo que nos han dado, por permitirnos llegar a su hogar y con esta conversación que estamos teniendo con Sergio, no dejen las cosas para más tarde. Creo que la manera que nosotros podemos prosperar y parte del camino a la prosperidad, que también Dios nos lo dice. Él nos quiere ver prósperos. Por eso les estamos dando la guianza hoy y les decimos, no dejen para más tarde lo que pueden hacer hoy. Gracias, Sergio. Gracias a usted. Nos vemos la próxima semana a las 9 de la noche, como siempre, por aquí, por OVM Radio La Primera.